¡Yoooo! Un amor cuando se va, siempre tiene una razón No se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidar o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Fue como su amor, es mío y se fue, se fue No se si llorar, no se si reír, no se Solo se que yo la amé Y que siempre la amaré Para mi amigo Emerson Meina, que siempre se hace bailando antes Un sueño, invitaremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño Llevará vestido blanco y flores entre tus manos Luego ya estarán llorando tus padres y tus hermanos Y que siempre te adoro todo, haremos una promesa De vivir toda la vida, de la gente esa pobreza Y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza De no juntarnos jamás, amores de par de alianzas Ese par de alianzas, con nuestro nombre grabado Ese par de alianzas, para dos enamorados Ese par de alianzas, con nuestro nombre grabado Ese par de alianzas, para dos enamorados ¡Vale que ya empezamos a quemar aceite de acú! ¡Ya empezamos a calentar los motores! ¡Qué recuerdos, mi amor! ¡Vale que sigue, que sigue! ¡Y los éxitos tras éxitos siguen muriendo! ¡Elegí los de Aguaracha, mi amor! Déjame recorrer todo tu cuerpo con mis manos Y sentir esas cosas que uno siente cuando se ama Quiero ser quien no estuve hoy tu cuerpo Y mañana me preguntes si lo hiciste por placer o porque me amas Déjame ser tu primera vez en la vida Necesito saber si tu amor Es tan mío como lo he sentido Quiero ser tu primera vez, por Dios te pido Ese amor que yo siento por vos Por ninguna mujer lo he sentido Para esa parejita que lo anda bailando Siempre nos hace grabando, gracias maestro ¡Síguelo! ¡Síguelo, fíjalo! ¡Síguelo y yo voy en vivo! ¡Y los elegidos de Aguaracha comenzamos a acelerar el pasito! ¡Se te acabó el vino, se te acabó la cerveza! ¡Anda, compra más! ¡Porque siguen los temas para seguir evasciando! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Tala! El ritmo de amor Elegimos el abaracha, mi vida A bailar, bailar, bailar Y como dice, como suena El ritmo de amor Vamos arriba a los elegidos, arriba, arriba No quiero defensa, porque soy culpable, señor abogado Que el juez me condene, con daño de cárcel, no vincularé No tiene sentido quitarme la vida, por mis propias manos Ellos pecharon un prohibido amor Recuerdo esa noche, temprano volvía yo de mi trabajo Un ramo de flores, hasta una botella y un caro licor Al día en la mente, dale una sorpresa para su cumpleaños Pero la sorpresa, señor, me la he llevado yo Al encender la luz, muy grande fue la sorpresa He estado en mi cama, mi hermano con ella Entonces enloquecí, sacando del ropero Un arma de fuego, señor Y a los dos los maté Vamos Rodrigo, vamos Rodrigo A bailar, no hay gente Vamos llegando ya en la parte final Le agradecemos a todos ustedes por estar presente Al señor intendente, la gente de Insolidio Acuario Al Cusco Ya en la parte final se despide y levanta Se despide y los elegidos de la Guaracha, mi amor A bailar, a bailar, a bailar Dolorito Esto es Guaracha ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Alga lo cocina! Abre son los besos, lo que yo les nací Me he puesto en agonía y muriéndome de amor Si algún día me amaste, lo que al menos una señal Me chizco tu esperanza a mis sueños Los recuerdos de tu fantasma Me golpean en mi puerta Y mis noches se hacen largas Sin tu amor Los momentos tan felices Que vivimos fiel a fiel Se quedaron para siempre amándote Gracias, Loreto Gracias, Loreto Gracias a la gente de la municipalidad Al señor Artaza Se despide la banda Sin esta manera ¡Un, dos, tres, doles! ¡Arriba los guaracheros! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es Guaracha, papá! ¡Ale amigo Luis Marío del barrio este! ¡Vamos, la gente del barrio este! ¡Vamos, la gente del barrio este! ¡Ale amigo Luis Mar suo! ¡Gracias! Mediente de ti Feniente de ti Me de estos De que tú me quieras Que tú me ames Y me ameras Te voy a cuidar Te haré mi mujer Mi compañera Pero si un día, mi amor, tú me dejaras de amar Esto sería el final de mi vida en la tierra Pero si un día, mi amor, tú me dejaras de amar Esto sería el final de mi vida en la tierra Gracias, parejo, pero hasta la próxima Gracias, gracias, gente Y así nos vamos a nivel de focos Gracias a todos por estar Gracias a la gente de la Política, nada, gente de los amigos Con nuestro chofer de la Combin Chau, 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 y con esto Muchísimas gracias Esta es la música de Guaracha Retro